¿Sabes que los p*** colombianos se están viniendo para acá con su p*** guerra? ¿Los muy c***? ¿Creen que puede venir a nuestro país a hacer lo que se les pegue su p*** gana? Ya me tienen hasta la madre de esos c***. ¿Qué c*** estás hablando, Aurelio? Que casi se quiebran al Chema Venegas. Le plomearon una de sus casas. Digo, por mí que se lo quiebren, que lo mandan a la ch***, pero que no venga a operar en nuestro territorio. Hay a ellos y sus p*** broncas, pero no aquí. El mensaje del presidente tiene que ser la paz, ¿no? Ya después nosotros nos encargamos de administrarla. Sí, sí, sí. En eso estoy totalmente de acuerdo contigo, Aurelio. Primero hay que poner la casa en orden, pero luego mandamos a todos esos p*** colombianos a su país. Sí, 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 exactamente. Mira, tú platica con Terán, hazle ver las cosas. ¿Se pone a chillar? Con un sustito va a tener. Y yo me pinto solito. Está bien, está bien. Yo hablo con él, no te preocupes. Y entre tanto vamos viendo lo de tu salud, Aurelio. Tengo muchas ganas de empezar a trabajar con tu parientita, con Amparito. No, Ramiro, por ahí no va el asunto, ¿eh? Con tanta gallina suelta, está canijo que te ponga zorro con las de mi corral. Déjame coger primero yo el Amparo y después te la paso, ¿no? Bueno, ahora me la respetas, ¿no? Ahí nos vemos. Sí. Arre. Dale. Pórtate mal y cuídate bien. No, 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 no. Ya se despertó la luz, Matías. Me dijiste que te avisara para darle su medicina. Qué bien, mi amor. Así me gusta que colabores y que no estés peleando todo el tiempo con tus primas. Con la Rutila sigo enojado. ¿No tenía que irse de aquí? No solo por el riñón de mi tío, por su seguridad también. Mi amor, Rutila ya está grande. Ella sabe perfectamente lo que hace. Además, está bien que quiera velar por su vida y por la de su hijo. ¿O tú qué crees? Que estar encerrados aquí en esta casa es la maravilla. No, mi amor. Apenas solucionemos lo de tu tío, nosotros también nos vamos de aquí. No, pues, lamento escuchar eso y no me gusta nada. Dime en qué puedo ayudarte si es que puedo ayudarte. En mucho, en mucho, don Fecho. Vea, yo en usted confío. Lo que no sé es si pueda confiar en ellos. Va a explicar cómo es la situación. En este momento yo puedo o hacer los mejores negocios con ellos o también los puedo mandar a chupar gladiolos. ¿Qué consejo me da usted? Pues déjame contactarme con ellos y luego te llamo. Gracias por ver el video. Ahora, él organizó todo esto, así que sea él el que decida quién es el culpable, porque yo no puedo. Nachito, tranquilo, hombre. Espérame. ¿Qué te parece marcado? Es uno de sus enemigos más acérrimos. Y aunque el cabrón ya no tiene espolones, podemos armar que él hizo todo esto desde la cárcel. Hoy se usa que la delincuencia hace todas estas cosas desde la prisión, ¿no? Es una buena idea, Bernica. Ya lo sé, pero te tengo una mejor. ¿Qué te parece si cuando lo están investigando y armando todo, le dan cuello al marcado? Ahí mismo. Entonces ya estamos libres. Aquí se acabó todo. Y tú no tienes culpa. ¿Cómo ves? ¡Rápido! ¡Rúpase! ¿Qué pasó, Chemita? ¿A dónde con tanta prisa? ¿Ya está todo listo? Todo listo, hijo de tu ch... A ese pin de toro se le arrugaron los tánicos. Antes del mayate, ese par de put... No importa. Desde hoy, el negocio es mío. Ya se fregaron. Averígame todas las rutas del Chema. Y avisa que desde hoy las manejo yo. Y a quien no le guste, nos lo echamos. Ya está. Sí. Roto. A ver, íbame el teléfono de Lelé Azar ese. Ese pin de toro no me lo dijo. Ya dijo, hijo. Van a salir canas esperando, hombre. A ver, yo te voy a decir una vuelta. Con Aurelio la vaina no es tan fácil, ya ve. Ese man la plata que se puede ahorrar en impuestos se la gasta en seguridad. Ese man siempre mantiene muy bien custodiado, ya ve. Su lado débil debe tener, ¿o no? Oíste, tijera, si vos no es que estabas allá adentro, pues... Echale cabeza, por alguna parte podemos entrar, hermano. Echale cabeza, flaco. Don Fello, ¿cómo me levantan? ¿Qué puedo servirle? Pues, para empezar, para que me digas la verdad. Y más te vale que te vayas acostumbrando que así son las cosas conmigo. Yo siempre digo las cosas de frente. ¿Qué te traes con Yepes? Primero, vamos a respetarnos y a manejar mejor la boquita de Don Fello. Y segundo, mijo, yo sí he hablado con él, pero no me he visto con él. No, pues, qué raro, porque yo también he estado hablando con él. Y él está muy preocupado por tus alianzas. Me dijo que estás haciendo tratos con el Tijeras y ahí sí ya no le vamos a poder seguir. ¿Qué? ¿Le vas a entregar al Tijeras a Yepes? ¿Ya lo nombró su padrino o qué? No, pues, si quieres, hasta de hada madrina. Pero la única forma de que sigamos haciendo negocios es que le digas al pin de Tijeras que no venga a alborotármela, Bispero, porque hasta ahí llegamos. No se preocupe, que yo me encargo de eso, no vamos a tener problemas. Tranquilo. ¿Y entonces qué, Gustavo? Cuéntame. ¿El perro ese ya se consiguió un padrino o qué? Vea, flaco. Vamos a acogerla con calma con el Iacer. Déjelo quieto. No, 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 ¿cómo así qué? Déjelo quieto ya, ve. Relájese. No, 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 ¿cuál relájese? ¿Cuál relájese ya, ve? Entonces voy a terminar yo aquí haciéndole favores a todo el mundo de gratis, saliendo a deber. No, ya ve, las cosas no son así. Me disculpas, pero las cosas no son así, Gustavo. ¿Qué noticias me tiene o qué? Ya te arreglé esa bronca, Eliazar. No sé si anda con el Tijeras o no, pero pues no te van a molestar. Ah, no, pues muchísimas gracias, don Fello, se le agradece. Así entonces hasta desayuno con esa gente. Aquí para comentarle que tengo unas pientas que lo están vigilando desde ayer. Está en un hotel de Polanco y no quieren salir, ¿qué hacemos? Mira, lo único importante es que al oficial ya le quedó bien claro que no te pueden tocar un solo pelo. Y es más, quédate allá en el DF para que me ayudes con una vuelta. Trata de no meterte en problemas y mantener la paz hasta mañana. Yo ahora me acerco por allá. Listo, listo, don Fello, copiado. Entonces así le hacemos. Cambio. Entonces, ¿qué, don Fello? ¿Qué noticias me tiene o qué? Ya te arreglé esa bronca, Eliazar. No sé si anda con el Tijeras o no, pero pues no te van a molestar. Ah, no, pues muchísimas gracias, don Fello, se le agradece. Así entonces hasta desayuno con esa gente. Aquí para comentarle que tengo unas pientas que lo están vigilando desde ayer. Están en un hotel de Polanco y no quieren salir, ¿qué hacemos? Mira, lo único importante es que al oficial ya le quedó bien claro que no te pueden tocar un solo pelo. Y es más, quédate allá en el DF para que me ayudes con una vuelta. Trata, trata de no meterte en problemas y mantener la paz hasta mañana. Yo ahora me acerco por allá. Listo, listo, don Fello, copiado. Entonces así le hacemos. Cambio y fuera. ¿Por qué no me consigues un trago? Que sean dos. Armando Pérez Recate. Esperanza, vengase Paco, que rico. ¡Ay, qué gusto verte! Niño, por tú sí vuelves divino. Divina tú, como siempre. Por lo que veo, ¿te sigues portando mal? Yo siempre me porto mal, Armando. Gracias. ¿Sabes que con ella sí me anoto? ¿Ah, sí? Pues salud. Salud y amor. Amor. Un día pasada para Nueva York. Tengo mil cosas que hacer allá, pero apenas escuché tu mensaje me vine corriendo, mi amor. ¿Qué quieres? Eh, pues primero tomarme este trago contigo. Y luego quiero que me cuentes el petróleo. ¿Petróleo? Petróleo. Quiero que me metas de lleno en ese negocio. Quiero que me consigas todo lo que puedas. ¿Podrás o no podrás? Claro que puedo, flaquita. Sin Venezuela todo se puede. Oye, ¿más tratándose de ti? Es para mí. Para una persona que aparte de negocios estamos saliendo. Bueno, te lo digo para, como quien dice, cuentas claras conservan amistad. Ay, salud. Salud. Es un honor, señor presidente. Bienvenido. Como que ya van siendo mucho las visitas que te hago, ¿no, Ramiro? Si te parece mejor que vaya a Los Pinos, conozco el camino. Era mi casa cuando mi querido primo se sentaba en tu silla. No, 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 por ahí ni te aparezcas. Si no quieres que la prensa destruya al gobierno, ¿ahora qué quieres? Necesitamos que desde Los Pinos solicites un operativo conjunto con la DEA. Mira, Omar, estamos hablando de capturar a Aurelio Casillas. A ver, espérame, me parece que no estoy entendiendo. No tienes que entender, Omar. Solo necesitamos a Aurelio y yo que des la orden. Luego nos ocupamos del resto. Ah, pero esto tiene que ser mañana, ¿eh? Voy a mandarte a alguien a quien vas a entregarle esa encomienda especial. Para dar una orden así, yo necesito saber qué hay detrás. Relájate, Omar, por favor, confía. No voy a hacer absolutamente nada que te perjudique. ¿Qué? ¿Está ahí parado? Al menos podrías evitarte verme con lástima. No, no es lástima, mi hijita. Admiro tu coraje, tu valentía. Vas a ver que te voy a curar. ¡Voy compro, patrón! ¿Qué hubo? Te tengo una información que me llegó de un compa. Ahora te alcanzo, ahí. ¿No has sabido nada de tu hermana? Sí. Sí, a mí me habla casi diario. Y tú ya déjala en paz que no va a regresar, ¿sí? Bueno, si hablas otra vez con ella, dile de mi parte que se vaya derechito a la ching. Cuando la gente no se quiere dejar ayudar, pues no se puede, ¿verdad? Pero a ti, mi hijita, no te voy a dejar ir. A ti no. A ti, mi hijita, No te voy a dejar ir. No te voy a dejar ir. Gracias por ver el video.